¡Megalodón, mira esto! Sonic está aquí. ¿Bien? ¿Tienes hambre? ¡Tres, dos, uno! ¡Ven! ¡Ahí va, Sonic! ¡Oh, vaya! ¡Nada, Sonic! ¡Nada! ¡Viene el megalodón! ¡Oh, vaya! ¡Y se comió a Sonic! Pero Super Sonic es mucho más fuerte, claro. Veamos cómo le va a Megalodón, ¿eh? Si puedes nadar por tu vida, pero no eres... ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Y supongo que fue rápido! ¡Wow! ¡Ahí va Tails! ¡Oh, Dios mío! ¿Chicos, lo vieron volar? ¡Megalodón lo rebotó de esta plataforma! Y en este video daremos a comer a los Sonic... ¡A Megalodón! ¿Conoces a Megalodón, no? El tiburón más grande del mundo. Bien, ahora va a masticar a Metal Sonic. Eh, creo que es Meca Sonic. ¿Es metal o Meca? Chicos, déjenme un comentario. ¡Oh, Megalodón! ¡Wow! ¡Se lo comió! ¡De un bocado! ¡Hey, Knuckles! ¿Te gusta golpear cosas? Pues yo también. ¡Wow! ¡Ahí tiene! ¡Oh, la boca de Megalodón! ¡Oh, vaya! Ahora por Silver y Baby Sonic. ¡Oh, no! ¡Avanzaremos y alimentaremos con más Sonics al Megalodón! ¡Va a ser tan cool! Ok, Silver. ¿Silver? ¡Hey, Baby Sonic! ¿Dónde está Silver? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que Megalodón ya lo tiene. ¡Vamos, bro! ¡Quiero tirarlo al agua! ¡Oh, lo siento, Baby Sonic! ¡Debo hacerlo! ¡Si no, no podremos echar a todos al agua! ¡Wopá! ¡Lo siento, bro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Atrápalo, Meca! ¡Oh! ¡Pobre Baby Sonic! ¡Oh, mire esos de ahí! ¡Qué grande! ¡Uh! ¡Y Blaze también está aquí! ¡No escaparás de los dientes del Megalodón! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, eso estaba justo hoy! ¿Y qué es eso? ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Megalodón! ¡¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡La muerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Megalodón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Nada, Amy! ¡Nada! ¡Oh, no! ¡El Megalodón me empujó al agua! ¡Bro, te comerás a Sonic! ¡No a mí! ¡Oh, sé que no podemos subir aquí! ¡Son unos malvados Sonic! ¡Empezando por un Megarobón! ¡Entra ahí, Boik! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápalo, Megalodón! ¡Está en el agua! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Y se va de aquí! ¡Infénet! ¡Oh, tú también vas ahí! ¡No escaparás de la era de Megalodón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, aquí dentro! ¡Vamos, Maggie! ¡Oh, todavía veo a Tails! ¿Por qué no se lo come Megalodón? ¡Vamos, Maggie! ¡Tienes que comértelo! ¡Termina tu plato! ¡Claro, Boik! ¡Toma un poco de Eggman! ¡Oh, sí! ¡Delicioso Eggman! ¡Uh! ¡Y Android Sonic! ¡O cómo lo llamo! ¡Basurero Sonic! ¡Lo siento, bro! ¡Hey, espera! ¡No creo que sea malvado, ¿no? ¡Bien! ¡Sea lo que sea! ¡Va a ser comido por el Megalodón! ¡Oh, oh, oh! ¡Amongous! ¡Es el Sonic impostor! ¡Fuera de aquí! ¡No te arrepentirás! ¡Wow! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, otra vez no! ¡No me comas Megalodón! ¡Wow! ¡Estaba casi seco y casi mojado! Bien, al menos no me comieron vivo. Igual que Mime Files. ¡Wapa! ¡Entra ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O es Megwiles? ¿O algo así? Espera, el Sonic impostor sigue luchando. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes luchar contra el Megalodón! Ok, Metal Sonic. Espera, ¿qué le pasó a Tails? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Eso es raro, Metal Sonic! ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Tienes que ser comida para el Megalodón. ¡Sí! De hecho, está hecho de metal y esas cosas. No sé si eso sea tan bueno para el Megalodón. Megalodón es mi mascota y tengo que cuidar de ella. Lord X, no te creías tan malvado, ¿eh? Bien, ¿qué tal Megalodón? ¡Beg! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que Megalodón es mucho más malvado que ese tipo. Espera, ¿esto es como el Sonic normal, pero raro? ¿Esto no es malvado, no? No sé. Es muy extraño. ¿Sabes qué? ¡Vas a ir al agua! Ah, ya hicimos Metal Sonic. ¿Pero qué tal? ¡Beg! ¡Mental Knuckles! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿hicimos Metal Sonic? Seguro. ¡Santo Dios! Bien, este tipo está fuera de aquí, pero hicimos Mecha Sonic, ¿no? ¡Ey, Werehog! ¡Oh, mira quién es el último hombre de pie de los malvados Sonic! ¿Eh? Como siempre, ¿te crees tan cool? No lo creo. ¡Métate en el agua! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran Chapuzón! ¡Wow! ¡Gran Megalodón! Ok, bajemos. Veo unos Sonics muy especiales por aquí. Bien, estos tipos no son Sonic, como te habrás enterado. Vamos a darle de comer al Megalodón. ¡Wopá! ¡Ahí va, señor! ¿Cómo se llamaba? Sé que es Knuckles y que es un caballero. ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va! Creo que era Gargüen o algo así. ¡Wow! ¿Qué son ustedes? ¡Hey, Megalodón! ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ahí va el gran Yeti Sonic! No creo que el Megalodón se lo coma. Lo alimentaré con más cosas. ¡Bag! Al igual que este tipo. ¡Wow! ¡Ho, ho, ho! ¡Se lo lleva el Megalodón! ¡Ho, ho, ho! ¡Eso sí fue cool! ¡Hola, Silver! O debería decir ser Galahad. Creo que se llama así. ¡Bag! ¡Llévalo al agua! ¡Eso es! Ningún caballero de brillante armadura resistirá el poder del Megalodón. Y tú tampoco, Shadow. Sé que te escondes detrás de esa máscara. ¡Oy! ¡Ja, ja, ja, ja! Entra ahí. ¡Eso es! ¿Era Amy? Estaba todavía... Oh, 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 no, espera. ¿Es el Night Amy? ¡Oh, oh! ¡Ahí va Megalodón! ¡Abra cadabra, patas de cabre! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, bien! ¡Mira esto! Conseguimos comida deliciosa para Megalodón. ¡Ey, Shadow! Pensé que te comerían vivo. ¡Oh, sí! ¡Ahí va! ¡Sí! Nunca había comido un zombie, pero Megalodón está a punto de descubrir. ¿A qué sabe? ¿Vamos, Sonic? Sé que estás hechizado, pero tienes que entrar ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba podrido y eso. ¡Vamos, Megalodón! ¡Wow! No me grites, ¿ok? No creo que le guste. Entra en Knuckles hechizados. ¡Ja, ja! Oh, sí. Sé que es muy lindo, Megu. Sí, muy bien. Super Sonic hechizado. ¡Mire ese ojo! Es más proteína para mi mascota. Ahí lo tienes. ¡Wow! ¡Hey, Megalodón! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué fue eso? Puedes tener un Sonic a la vez, Megalodón. ¿Dónde está Megalodón? Está en Glotón que se lo quiere comer todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bong! Entra ahí, Tails hechizado. ¡Oh, sí! ¡Miam, miam, 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 delicioso! ¡Oh, ahí va! ¡Hey, Zombie Knuckles! Puedo ver tu cerebro sobresaliendo. Entra ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Le pateó justo en la boca! ¿Qué pasa con ese Tails? Parece un Super Tails. Tiene dos cabezas. Bien, de hecho, es como un y medio, creo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, Zombie Sonic! ¡Entra ahí! ¡Wow! ¡Santo! Dios, fueron recogidos por Megalodón. ¡Oh, ya veo! ¡Amy está hechizada! ¡Eres el tipo más espeluznante que he visto nunca! O debería decir, tipa, que es una hembra. ¡Bong! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es broma, es Amy! ¡Ah, corrección! ¡Era Amy porque Megalodón se la acaba de comer! ¡Se la comió viva! Algo así, no sé. ¡Es una Amy hechizada viva! ¡Bong! Bien, este tipo está vivo. ¡Y entra en la barriga de Megalodón! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, Megalodón! ¡Termina tu comida por aquí! ¡Ahí tienes! ¡Buen chico o chica! ¡Oh, de hecho, no lo sé! ¡Es Megalodón un niño o una niña! ¡O un tiburón! ¡Oh, todavía no comió a Junyeti allí! No culpo a Megalodón, aunque este es un gran Sonic. Quizás es difícil de masticar porque se ha hecho de hielo. Pero si ese no se lo come, entonces nunca podré comer al gran Super Sonic. ¡Ah! Tengo un plan. Esta es mi banana leal. Le comba desde hace dos años y medio. Y tal vez si disparo. ¡A Sonic por aquí! Tal vez Megalodón. ¡Sí, sí, Meggie! ¡Tal vez Meggie se comerá este! ¡Vamos, Meggie! ¿Dónde estás? ¡Cómete esa también! ¡Ahí tienes! ¡Oh, funciona! ¡Vamos, vamos! ¡Megalodón! ¡Justo ahí! ¡Este! ¡Sí, justo ahí! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Justo ahí! ¡Justo! Bien, vamos, te mostraré, Megalodón. No me comas, vale, bro. Eso es. Ven aquí. Este de aquí. ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Vamos, Meggie! Tienes que comerte este Sonic. ¡Oh, lo hace! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Dios mío. Se lo comió. Se lo comió. Vamos, vamos. Hay que volver. No me comas. No me comas. Vamos, vamos, vamos. Volví a levantarme. Ahora, ¿cómo metemos al gran Sonic en el agua? ¿Cómo le damos una patada o algo? ¡No, no, no, no! Y vamos, vamos. Vamos, Super Sonic. ¡Hielo muy grande! Ah, pero solo podemos resolver esto con una bomba. Megalodón, tapa tus oídos. Espera, ¿un tiburón tiene orejas? No lo creo, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡En el agua! Oh, sí, ahí lo tienes, Meggie. Ahí lo tienes. Buen trabajo. Vamos, bro, cómetelo. Vamos, Meggie. Por aquí. Es por aquí. Vamos, Meggie, 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 Meggie. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! Así es como el Megalodón se come los de Sonic. Chicos, muchas gracias por vernos.